Para ustedes, para ustedes y para la gente del interior, para la gente de las provincias que está viendo esto y que el gobierno de los Kirchner trata de atemorizar como para que el martes no participen en la marcha nacional a Buenos Aires les contamos que va a ser en el monumento a los españoles y que la zona de Palermo está a unos 20 kilómetros de este lugar del Congreso donde se va a reunir la gente del gobierno y que en ese lugar donde vamos a estar y que se llama Palermo, hace falta que usted que está en las provincias, que usted que está en los pueblos, que usted que salió a cacerolar en los centros de las ciudades de las provincias, que usted que tiene un comercio o que tiene sus tareas laborales, que el martes desde cada pueblo y de cada provincia de este país todos vengan a Buenos Aires a la marcha nacional de los pequeños y medianos campesinos junto con las provincias, junto con nuestros chacareros ninguna cosa es más significativa en la historia de este pueblo que estos días y así como un pueblo salió un 17 de octubre del 45 a las calles venga a Palermo este martes a usted que es jubilado y que le dicen que las retenciones son para redistribuir la riqueza los jubilados de este país con dos fallos judiciales a favor del gobierno de los Kirchner se niega a pagar ese reajuste y obliga a gente de 70 y 80 años a tener que hacer una demanda judicial porque calculan que como mueren 13 mil jubilados y pensionados por mes en este país más de uno va a quedar sin cobrar por eso los jubilados tienen que venir hasta Palermo este martes junto con los campesinos a usted que es un obrero de la fábrica y que su dirigente en buena parte están vendidos a los gobiernos y multimillonarios a usted que gana jornales de 30 a 40 días a usted que es hijo de provinciano a usted que vino a la provincia a los barrios pobres de esta ciudad el martes con nuestros campesinos a vos que sos un estudiante o un joven en la facultad o en los barrios el martes junto con nuestros chacareros a usted señora que nunca se mete en nada pero que le roban con los precios de 5 o 6 pesos un kilo de pan con 18 pesos un kilo de milanesa con 7 o 8 pesos un litro de aceite y anda renegando todos los días el martes venga con nuestros campesinos en Palermo a usted que es un comerciante a la gente que vive en estos edificios de departamento de la ciudad de Buenos Aires a los 40 mil que salieron a cacerolear el 16 de junio a los que sienten asco de ver un gobierno que se maneja con los de Lía o con los sobornos como en la Cámara de Diputados este viernes a la noche el martes por esta patria por este pueblo venga con los campesinos al monumento de los españoles no importa si es de izquierda si es de derecha si es independiente si es político vengan todos que la gente que está en la iglesia en las iglesias católicas en la iglesia evangélica en todos los credos el martes venga con su fe y su creencia a compartir con este pueblo y por esta patria venga hasta Palermo por eso ninguna cosa no hay tarea más importante para cada uno para cada uno de los hombres y mujeres de este pueblo por la dignidad de una nación porque no queremos ponernos de rodillas porque no que reconocemos a los Kirchner que sean una monarquía porque no nacieron para ser los sangres azul que vengan a reinar contra el pueblo argentino cada uno de ustedes cada uno de ustedes el martes todos a Palermo todos al monumento a los españoles con su bandera con sus ideas pero un pueblo de pie junto a los campesinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!